Hay tres tipos Primer tipo Cálculo de la fracción, por ejemplo En una fiesta Hay 30 personas Y 12 son chicos ¿Qué fracción de chicos hay? Pues esto hay que pensar Lo que es una fracción Una fracción es una parte de un total Entonces aquí sería la parte Entre el total Y ahora voy a gritar 12 de 30 Voy a gritar Siempre hay que Simplificar Siempre Dos quintos El segundo es Esto dicho Cálculo de la fracción Y lo más bonito de los problemas Es que no te tienen por qué salir a la primera En la vida los problemas no se solucionan a la primera Fracción de un número Sino que probar Pensar Y esto es de lo que se trata Al aprender matemáticas No se trata de De hacer matemáticas Se trata de aprender a resolver problemas Fracción de un número El mismo problema El mismo problema En una fiesta hay 30 personas Y dos quintos son chicos Siempre hay que pensar en el orgullo que voy a tener yo cuando lleve todos los problemas ¿Cuántos chicos hay? Aquí pregunto Por la parte La fracción es la parte entre el total La fracción es la parte total La parte La fracción por el total Entonces aquí sería La parte Sería la fracción Dos quintos De 30 Esto se lee Dos quintos De 30 Y sería Dos por 30 Partido 5 Que es 12 Yo ya sabía que iba a ser 12 Porque os he dicho que era este problema Y luego el problema inverso Problema inverso Calcular total En una fiesta hay 12 chicos Lo que supone Dos quintos del total Dos quintos del total ¿Cuántas personas hay en la fiesta? Pues en el problema inverso La fórmula del total Sale Fracción vuelta Voy a poner fracción vuelta Por la parte Cuando digo fracción vuelta Quiero decir que le da la vuelta Cinco medios Es que estamos echando Déjalo Claro, más este quiere el perro ¿Ah, quién? Dani ¿Ah, sí? ¿Pero vas a ir de ahí? Bueno ¿Y lo vas a ir de este polo? Claro Va a estar Y es responsable Es una persona responsable y seria Hombre Cinco medios de doce Treinta personas Por la parte ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?